Hola, en este vídeo te muestro nuevas ideas de tarjetas muy fáciles para regalar en San Valentín o en cualquier ocasión especial. Para hacer todas estas tarjetas utilizo como base un recorte de cartulina blanca y en la primera idea dibujo una casita muy fácil. ¡Gracias por ver el video! Ahora, después de escribir el mensaje, delineo el dibujo de negro y luego coloreo todo con lápices de colores. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Para hacer la segunda idea utilizo una cartulina negra y otra blanca. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!